En San José, Costa Rica Por todito el mundo entero Así el corrido comienza El señor Caro Quintero Y esas agentes federales Le formaron su custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos hay en sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarle Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafa del Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada Si es que quieren quedar vivos Hasta la madrugada Hasta la madrugada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!